Bien, vamos a ver la segunda parte, el tole tole sería este chino, chicos, el tole tole de la bomba, ¿con quién se agarró? Uy, ¿con quién se peleó? Bueno, con Karina la princesita, porque en algunos momentos ella, supuestamente la había ninguneado cuando estaba bailando ¿Quién era quién? Y la bomba, Karina dijo que no la conocía ¿Cómo no va a conocer Karina? Pero ¿cómo no la va a conocer Karina? No la conozco, no la conozco ¿Serio dijo eso? No Bueno, ayer dijo no, ayer dijo que la admiraba Ah Que no, que cantaba muy bien, que la número uno es Liga Cruzet Pero después dijo, bueno, no sé, hay una trayectoria Sí Ya la princesita, recién está pensando Escúchenme Además de todo, la bomba de Tucumana es un gran producto televisivo Juegos Con todo Vamos a ver ese debate y lo debatimos nosotros también, valga la redundancia A mí me da lo mismo, sinceramente, si me ponen en el último lugar, yo creo que los logros o la gente habla me da igual Pero en base a qué mide Gladys querría saber, ¿a los logros? A los años de trayectoria, a la cantidad de discos vendidos, ¿no? O sea, que la que empezó primero es la que gana, digo, las más jóvenes no van a ganar jamás ¿Y cómo, mi amor? Que las más jovencitas no van a ganar jamás porque nunca van a tener la cantidad de años de trayectoria que las que comenzaron antes No, vos vas a tener 15 años de trayectoria, ¿no? Por eso 15 tenés, ¿verdad? Sí Porque yo no sé, realmente te lo digo sin mala intención Sí, da igual No, no, no te tendría que dar igual, es importante porque mirá, Nacha, Moria y el señor divino que están ahí Ellos cuentan con sus años de trayectoria No, no, sí lo conozco a Pepe Les quiero decir a Karina que, o sea, la trayectoria sí La pandemia Pará, entonces se resolvió finalmente la pelea ¿Qué pasó? Terminaban cantando Terminaban cantando juntas, terminaban cantando la pollera amarilla porque la chicaneaban con que era el único tema que había hecho la bomba tucumana en su vida Tiene un montón de éxitos Bueno, pero siempre la chicaneaban con la, por eso dijo, vendí 10 millones de discos con un solo tema Y después cantaron mentiroso Igual la bomba, Karina, quien sea Mentiroso Qué feo es en línea general de la chapa, ¿viste? En todos los cargos de la ruida Yo, uy, viste, yo hice esto, yo lo otro Está la gente, está el público, están los demás para hablar de uno Es feo la chapa, en todos los números, en la televisión, en lo que sea En este caso estamos hablando de dos figuras muy queridas por el público Muy, muy reivindicadas por el público Que nos han hecho bailar a todos Inclusive a los que no conocemos el género, digo, conocemos perfectamente a Karina, Gladys Son las dos muy exitosas A mí me da la sensación que las dos, que son muy astutas y muy perspicaces Se subieron a un lindo momento televisivo La gente esperaba este encuentro Pero que ninguna de las dos lo personalizó Yo creo que Karina respeta mucho a Gladys y viceversa De hecho terminaron cantando juntas Esto termina bien, ¿tabéis? Un momento televisivo que la gente quería ver y que ellas también son grandes actrices El artista, bueno, es muy íntegro, ¿no? La labor del artista es muy íntegra Y ellas también son dos grandes actrices Y me parece que se pusieron como en ese rol de rivalidad Para generar un momento televisivo que rindió a nivel rating Y que fue muy divertido Yo en casa lo veía y me pareció muy divertido Lo que pasa es que también, Tommy, más allá de que todos los que están ahí Todos, 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 todos son figuras Todos, más o menos, no importa Todos son figuras Están todos buscando su lugar y su momento Bueno, no sé, salvo Moria La saco Moria porque Moria es Moria siempre Pero digo, todos están buscando dónde se colocan En qué lugar, el jurado, quién es el malo, quién es el bueno Quién es el no tanto Y lo mismo los participantes Vas a una pista por primera vez, tenés que jugar fuerte Me parece que van a tener que, hablando justamente de ubicación Emplazaron el atril grande del jurado al costado ¿Por qué? Y Nacha, me parece por una cuestión de organización en la dirección ¿No? Ah, ok En la dirección de cámaras Y Nacha quedó un poquito como rezagada De hecho manifestó su disconformidad al aire Quedó como un poquito atrás Veía todo de coté, de costado y no podía escuchar bien Me parece que van a tener que replantearse hoy mismo, ¿no? El tema escenográfico Dónde van a ubicar al jurado de modo que puedan escuchar Y ver perfectamente porque son, digamos, los que califican Sé que Fede y el Chato van a hacer eso con el libro Sí, obvio